Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. Ya estamos listos para entregarles la actualidad noticiosa en esta emisión. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Sigue la incertidumbre. En Barrancas, La Guajira, continúan esperando la liberación del padre de Luis Díaz. Autoridades se encuentran realizando operativos para lograr la liberación de Luis Manuel Díaz. Según informaron delegados de la Mesa de Diálogos de Paz, padre de Luis Díaz está en poder del ELN. Primer encuentro entre el gobernador y el alcalde con mandatarios electos. El martes 7 de noviembre comenzará el empalme entre Melio Castro y Ernesto Orozco. No se repetirán elecciones en municipios con disturbios, así lo anunció el registrador nacional. En Gamarra le dieron el último adiós a funcionaria de la registraduría. Recuerdan a seres queridos en el Día de los Fieles Difuntos. Médico de Aguachica herido en medio de presunto atraco. Hombre fallado sin vida en la gloria cesar. Imputan cargos a alias el mocho por diferentes delitos. Actualízate con los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Las autoridades en la serranía del Perijay, también en el municipio de Barrancas, trabajan en la búsqueda del padre del jugador de Liverpool, Luis Fernando Díaz Marulanda. Luego que se conociera a través de un comunicado emitido por las delegaciones de paz del Gobierno Nacional la mañana de este miércoles 2 de noviembre, en el que informan que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue el responsable del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador colombiano Luis Díaz. Las autoridades desplegaron un componente operativo en el municipio de Barrancas, La Guajira. Hasta el lugar llegaron los uniformados con todas sus capacidades para lograr la pronta liberación de Luis Manuel Díaz, conocido como MANI, quien completa cinco días de secuestro. Seguimos con la operación de búsqueda con todas las capacidades de la policía y las fuerzas militares, con el propósito de lograr la liberación y el rescate de Luis Díaz. Fortalecimos el equipo de investigadores con nuevos integrantes que coadyuven con la labor que adelanta la Fiscalía General de la Nación, señaló el director general de la Policía William René Salamanca. En total serían más de 200 hombres, entre fuerzas militares y Policía Nacional, que se encuentran llevando a cabo la búsqueda vía terrestre y aérea. El general Salamanca manifestó que, pese a que se ha manejado la hipótesis que pudo haber sido llevado hacia la frontera con Venezuela, esto aún no se ha confirmado, por lo que los esfuerzos siguen concentrándose en el departamento Guajiro. Los análisis que hemos hecho con el equipo investigativo es que aún podrían permanecer en territorio colombiano, señaló el general. De igual manera, indicó que anoche visitó municipios del sur de La Guajira, limítrofes con el Cesar, y habló con las comunidades, invitándolos a denunciar y proporcionar información que permita la pronta liberación de Luis Manuel Díaz. En el comunicado, firmado por el jefe de gobierno, las negociaciones de paz con el ELN, Oti Patiño, exigen al grupo guerrillero liberarlo en las próximas horas. Al ELN le exigimos poner en libertad inmediata a Luis Manuel Díaz, y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad, indicaron. Asimismo, en el documento dejaron en claro que el secuestro es una práctica criminal violatoria del derecho internacional humanitario, ratificando el deber del grupo armado en el desarrollo del actual proceso de paz en dejar de ejecutarla y eliminarla para siempre. Es de precisar que debido a este hecho, que ha causado rechazo y conmoción a nivel nacional e internacional, la tarde del martes 31 de octubre los habitantes del municipio salieron a las calles con globos, pancartas y vestidos de blanco, exigiendo la liberación del padre del futbolista de Liverpool y de la Selección Colombia, quien fue ratado el sábado 28 de octubre. El Gobierno Nacional, a través de la Delegación de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, confirmó que el secuestro realizado el sábado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Díaz, fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional. En un comunicado emitido la mañana de este jueves 2 de noviembre, la Mesa de Diálogos exhorta al ELN para que liberen y preserven la vida de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia y del Liverpool de Inglaterra. En la misiva dada a conocer a la opinión pública, la Mesa de Diálogos le recordó al Ejército de Liberación Nacional que el secuestro es una práctica criminal violatoria del derecho internacional humanitario y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz, no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. Como está activo el cese al fuego, la delegación del gobierno colombiano presentará este caso al mecanismo de monitoreo y verificación vigente y realizará todas las acciones necesarias para lograr la liberación del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Luis Manuel Díaz lleva cinco días secuestrado y según las autoridades estaría en estribaciones de la Serranía del Perijá. Se ha desarrollado el primer encuentro entre los mandatarios actuales y los electos. Ernesto Orozco, también Elvia, Milena San Juan, Andrés Felipe Mesa y Melio Castro González hoy sostuvieron un encuentro en el despacho del gobernador del Departamento del Cesar. La mañana de este jueves la gobernadora electa del Cesar, Elvia Milena San Juan y el alcalde electo de Valledupar Ernesto Orozco Durán sostuvieron la primera reunión con los gobernantes salientes. Durante el encuentro que se realizó en el despacho del gobernador del Departamento del Cesar, se definió la ruta de empalme y el inicio de los proyectos prioritarios. Además se estableció una mesa técnica donde el tema principal será el plan maestro de acueducto y alcantarillado, donde participará la empresa de servicios públicos de Valledupar en Valledupar. Definimos en materia de agenda tres aspectos relevantes para el curso de estos dos últimos meses de gobierno en los que el alcalde Ernesto Orozco y Elvia Milena quisieran empezar a trabajar de manera temática frente a ganar espacio y tiempo a partir del mes de enero. También se acordó la realización de un consejo de seguridad con la participación de todas las autoridades en el que se pueda dar un balance de indicadores en materia de seguridad del que puede surgir la base de acciones de los gobiernos. Valledupar necesita este concurso de la gobernación del Cesar y hoy se demuestra que así lo vamos a hacer. Lo mismo por la disponibilidad del alcalde que ya nos invitó a partir del martes a hacer el empalme y el compromiso que hicimos en campaña de continuar con las obras que se vienen ejecutando en la ciudad. El proceso de empalme para la gobernación iniciaría el 15 de noviembre y el de la alcaldía será el martes 7 del mismo mes. El próximo martes 7 de noviembre iniciará en la alcaldía de Valledupar el empalme con Ernesto Orozco, alcalde electo y el alcalde actual, Medio Castro González. El alcalde de Valledupar, Medio Castro González, invitó al alcalde electo Ernesto Orozco Durán a iniciar el proceso de empalme de los dos gobiernos tal como lo ordena la ley colombiana. En una misiva enviada a Orozco Castro González, le informa que dicho proceso se iniciará el martes 7 de noviembre a las 9 de la mañana en la sala de juntas de la alcaldía de Valledupar. Asegura el mandatario municipal que la reunión será para dar inicio al proceso de empalme donde se socializará el cronograma de las mesas de trabajo con las diferentes sectoriales y entes descentralizados. En el encuentro, el gobierno de Medio Castro le dará a conocer a Orozco Durán y su equipo de trabajo el informe de la gestión realizada durante los últimos cuatro años. De esta manera comenzará formalmente la entrega de información del actual gobierno a los integrantes de cada una de las comisiones que conformará a Ernesto Orozco para conocer cómo se encuentra actualmente la administración municipal. Tras ocupar la segunda mejor votación a la gobernación del departamento del Cesar, Claudia Margarita Zuleta anunció que aceptará nuevamente la curul en la asamblea departamental. Cuatro días después de las elecciones y convencida de que su trabajo político por el Cesar debe continuar, Claudia Margarita Zuleta Murgas decidió aceptar la curul en la asamblea del Cesar. Así lo conoció RTA Noticias de manera confidencial este jueves a través de uno de los miembros del equipo de campaña de Zuleta Murgas. Ella ha decidido que seguirá defendiendo los intereses de los cesarenses desde la asamblea como una manera de permanecer fuerte en su trabajo político, dijo la fuente. Con esta decisión de Claudia Margarita, quien logró 183.583 votos en las urnas el domingo 29 de octubre, ubicándose en el segundo lugar después de Elvia Milena San Juan, la nueva gobernadora, el damnificado será Miguel Hinojosa, quien había asegurado la curul número 11 de la Asamblea del Cesar. Claudia Margarita, quien en 2019 obtuvo la segunda votación a la gobernación, después de Luis Alberto Monsalvo, el ganador de las elecciones, en la voz de la oposición de la Asamblea del Cesar, tal como lo estipula la ley de los partidos. Esta vez se da por descontado que nuevamente liderará la oposición desde la Corporación Departamental. Funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en Gamarra, recibió el último adiós de parte de sus familiares y amigos allí en este territorio, con presencia del Registrador Nacional. Con profunda tristeza, familiares y amigos le dieron el último adiós a Duperlis Arevalo Carrascal, la funcionaria de la Registraduría Municipal de Gamarra, que murió calcinada en el incendio provocado durante la sonada que protagonizó un grupo de ciudadanos de esta población, hechos ocurridos el sábado 28 de octubre. El Registrador Nacional, Alexander Vega, estuvo presente en las honras fúnebres para mostrar su solidaridad y expresar su rechazo a este hecho. Si pedimos la judicialización, ustedes están viendo en video quienes están quemando los escrutinios, en video está quedando quien está quemando y amenazando a los jueces y a los funcionarios de la Registraduría. El funcionario dijo que ninguna causa política está por encima de la vida humana y por ello pidió que quienes perpetraron el ataque a la Registraduría de Gamarra, hecho que terminó con el fallecimiento de la funcionaria, se entreguen a la justicia. Al final de la jornada, Vega aseguró que en un mes se va a reconstruir la sede de la Registraduría en el municipio, la cual quedó destruida tras el voraz incendio que acabó con la vida de Duperlis Arevalo y dejó gravemente herida a la Registradura Municipal Ofelia Patricia Castro y a la auxiliar Rosenda Contreras. Alexander Vega, Registrador Nacional, anunció en Gamarra, sur del Departamento del Cesar, que no se repetirán elecciones en nuestro país. Este anuncio lo hizo de manera airosa. Tras las elecciones regionales del pasado 29 de octubre en Colombia, se han registrado alteraciones de orden público en 40 municipios del país. Ante esta situación, el Registrador Nacional, Alexander Vega, anunció que no se repetirán las elecciones en los municipios donde se haya incinerado material electoral. No se va a repetir ninguna elección porque la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene digitalizado todos los formularios de la mesa. Cualquier quema que ha existido, ayer en la Jagua del Pilar, en Tiquicio, en municipios del Cauca que quemaron cuatro escrutinios, todas esas elecciones se van a declarar, van a haber alcaldes y concejales. Además, el Registrador Nacional ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para que colaboren en garantizar la seguridad de las comisiones encargadas de llevar a cabo los escrutinios y la integridad del material electoral que está siendo digitalizado. Rechazando los actos de violencia en 40 municipios de Colombia donde estamos viviendo situaciones de azonadas, quemas de registraduría, pero sobre todo quemas de escrutinios. Nos tienen amenazados a varios jueces de la República. La situación en los municipios afectados será monitoreada de cerca y se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y el éxito de los procesos de escrutinios. Un joven de 23 años de edad fue capturado por el delito de hurto en el departamento del Cesar. Edgar David Chamorro Rodríguez, de 23 años de edad, fue el joven capturado por orden judicial por miembros de la Policía Nacional en las últimas horas. El sujeto fue aprendido en Valledupar luego de una solicitud de registro a personas que arrojó anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado. Las autoridades señalaron que Chamorro Rodríguez tenía una orden de captura con fecha de 30 de marzo del 2023, la cual fue emanada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. Por lo anterior, el joven de 23 años de edad fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente que determinará su responsabilidad en el hecho mencionado. Por diferentes delitos imputan cargos a alias El Mocho. Las autoridades siguen dando golpes contundentes en el departamento del Cesar en contra de la delincuencia. El Juzgado Promiscuo Penal Municipal con funciones de control de garantías imputó cargos a Hernán Santiago, conocido con el alias El Mocho, señalado de cometer los delitos, homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte de armas de fuego. Las audiencias imputación de cargos y medidas de aseguramiento en contra del hombre de 47 años de edad, uno de los más buscados por la policía en el departamento del Cesar, se cumplieron en las últimas horas, donde alias El Mocho no aceptó los cargos. De acuerdo a la Fiscalía, el sindicado era miembro del Grupo Armado de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y estaba señalado de cometer los delitos antes mencionados en el municipio del Paso Cesar. Asimismo, determinaron que Hernán Santiago, quien se encontraba en el cartel de los más buscados por homicidios en el Cesar, debido a su presunto actuar delitivo, habría participado en el año 2023-2022, en aproximadamente 18 homicidios en Chiriguaná, Arjona y Astrea. Por su parte, la defensa del sujeto solicitó el aplazamiento de la diligencia para el próximo 8 de noviembre, con el fin de estudiar los elementos presentados por el ente acusador, en contra del también conocido con el alias de Rubén. Reconocido médico resultó herido en medio de un atraco a mano armada en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el Cesar. La víctima fue un reconocido médico identificado como Fernando Ríos Mora, quien resultó herido en medio de un presunto atraco en el municipio de Aguachica. La información que se conoció señala que el médico, quien labora en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, habría recibido una herida con arma de fuego cuando se dirigía a su lugar de residencia luego de culminar su jornada laboral. Ríos Mora presuntamente fue abordado por sujetos armados, quienes lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas dos cadenas y posteriormente le dispararon en el brazo. Por lo anterior, el profesional de la salud, quien ya se encuentra estable, fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica. Debido a estos hechos de inseguridad que se han venido presentando en los municipios del Cesar, la comunidad pide a las autoridades implementar acciones contundentes que pongan freno a esta situación que diariamente escone la vida de los habitantes del departamento. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Somos UDES. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte. Buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país, con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte, líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad. Música Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial, el cual será gratuito y certificado. ¡Lo esperamos! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La verdad es que criar cada semana tricloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar, S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Un hombre fallado sin vida en el municipio de La Gloria, Cesar. Las autoridades trabajan en la investigación de este caso. Hernando Ramírez Rodríguez, natural del municipio de Pelaya, Cesar, fue el hombre fallado sin vida en la vereda El Cobre, zona rural del municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar. El hoy fallecido habría recibido cuatro impactos por arma de fuego en el Toras que le produjeron la muerte. RTA Noticias conoció que la víctima fatal, quien al parecer era consumidor de estupefacientes, estaba desaparecido desde el pasado jueves 26 de octubre, por lo que de acuerdo a habitantes de la población, este podía estar en manos de grupos armados. De igual manera, se conoció por un familiar de Ramírez Rodríguez, que este presuntamente había estado amenazado de muerte anteriormente. Miembros de la SIJIN realizaron la inspección técnica del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Hay respuesta en torno a lo que tiene que ver con la falta de alimentación a los niños del CDI ubicado en el barrio 7 de agosto. Bueno, nosotros iniciamos a ejecutar el contrato a partir del día de ayer, primero de noviembre, dentro de los cuales están los CDIs y específicamente el CDI de las margaritas. Tuvimos un inconveniente ayer por el mismo proceso de empalme que hemos tenido con el proceso y el anterior operador que venía ejecutando el contrato y hubo un pequeño atraso en la entrega de la alimentación de ese CDI. Sin embargo, pues todo se resolvió de manera satisfactoria porque yo misma fui hasta el CDI, yo misma llevé los alimentos, yo misma garanticen que los niños tomaran su primer tiempo de alimentación y que todo llegara completamente como debía llegar para que no solamente este día, sino el resto de la semana transcurriera con normalidad. Es importante aclarar aquí en este espacio que nosotros no entregamos desayunos a los niños en los CDIs. Nosotros tenemos tres tiempos de alimentación. Empezamos con un refrigerio reforzado, continuamos con un almuerzo y cerramos con un refrigerio por la tarde, lo que quiere decir que el desayuno deben garantizarlo los padres de familia o los cuidadores principales en casa. Esto es una responsabilidad de ellos. Entonces me pareció un poco injusto el hecho de que expresaran de que los niños eran las nueve de la mañana y no van desayunados porque a nosotros nos corresponde ese primer refrigerio reforzado. Nosotros como CDI garantizamos el 70% de la alimentación nutricional del día o del aporte nutricional del día del niño, pero el 30% restante les corresponde a los papitos en casa. Yo no me pude comunicar con ellos porque es que ninguno de los padres de familia se comunicaron con nosotros. Quienes fueron hasta el CDI a retirar los niños, hablaron directamente con la coordinadora del servicio y con la nutricionista. A ellos sí se les explicó. Estos padres de familia no empezaron con nosotros o más bien con el CDI el día de ayer. Estos padres de familia tienen un tiempo ya con los niños en el servicio, conocen cómo es el servicio, conocen los tiempos de alimentación. Sin embargo, nosotros mismos vamos a hacer una socialización con ellos para que entiendan todos estos puntos importantes y que comprendan realmente cómo se da el proceso. Los padres de familia de primera mano saben que no se brindaron orientaciones para que fueran a buscar a los niños por falta de alimentación. Esta orientación no salió del operador. Sin embargo, todos los padres que fueron hasta el servicio a retirar a los niños se les entregaron porque es un derecho que ellos tienen. Yo no puedo retener a los niños, pero no fue por falta de alimentación. Esto es importante dejarlo claro. 70 años de historia. 70 años instruyendo a las nuevas generaciones. 70 años enseñando a los jóvenes en la ciudad de Valledupar. Ese es el Colegio Santa Fe. Desde aquel día que el Colegio Santa Fe abrió sus puertas, han pasado 70 años. El Colegio Santa Fe se caracteriza a las demás instituciones por su seriedad, compromiso académico y sobre todo que trata de formar un hombre integral, no solamente en la academia, sino en sus valores, que eso es lo que necesita el mundo en este momento. 70 años de excelencia educativa formando a niños, adolescentes y jóvenes con fuertes principios y valores para que ingresen a la vida profesional como verdaderos hombres y mujeres enfocados en el respeto a la vida, a los demás y al medio ambiente. Han sido siete décadas de una institución que se ha convertido en una verdadera insignia educativa en la región y el país, ganadora de varios galardones y exaltaciones. En este momento estamos también celebrando, hicimos el gran día de celebración de 70 años, que fue el 31 de octubre. Allí se reunió toda la comunidad santafereña, padres de familia, alumnos, profesores, trabajadores, proveedores. ¿Para qué? Para exaltar ese día. Allí hubo revistas gimnásticas, hubo exaltación a símbolos, hubo mover de oratoria y en realidad se presentó el folclor. Nuestro acostumbrado, es decir, pilón, se presentó allí también. Entonces, todo esto ha venido a engalanar estos 70 años que han sido memorables para nosotros. En busca de la excelencia educativa, el Colegio Santa Fe se convirtió en institución educativa bilingüe desde el preescolar hasta el último grado para fortalecer las competencias educativas de sus estudiantes. Liderado por la especialista Amparo Parodi Toncel como la rectora de la institución y José Antonio Larrazábal como el gerente, el Colegio Bilingüe Santa Fe ha alcanzado grandes logros en materia educativa. Por varios años, ha logrado el primer puesto en las pruebas a ver. Sus estudiantes ganan importantes becas en las más destacadas universidades del país y se destacan en su excelente preparación para ingresar al mundo universitario. Tras una gran preparación académica, en el Colegio Bilingüe Santa Fe, sus egresados se hacen profesionales en las universidades colombianas para representar con orgullo los valores santafereños que cada mañana la señora Amparo les inculca en la formación antes de ingresar a clases. Expo Provincia es la nueva actividad del SENA en el departamento del Cesar. La Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Cesar trabaja para seguir promoviendo espacios que conecten el valioso recurso humano con las oportunidades que ofrece el sector productivo del país. Por esta razón, se tomarán la tarea de realizar por primera vez la Expo Provincia. En este evento, que será realizado virtual y presencial, contarán con ofertas de empleabilidad, formación académica y emprendimiento, donde cuentan con más de 300 vacantes de empleo y 120 muestras empresariales para los emprendimientos. Es un espacio donde vamos a tener toda la oferta institucional e interinstitucional con el apoyo de aliados estratégicos. Los invitamos. En esta feria van a encontrar oportunidad en los tres componentes más importantes del SENA, como lo son la formación académica, el empleo y el emprendimiento. Tatiana Luna, coordinadora de Agencia Pública de Empleo Regional Cesar, aseguró que esto se hace con el fin de fomentar la cultura del emprendimiento, empleabilidad y formación académica en el territorio. El SENA, en esta oportunidad, por primera vez está realizando la Feria Expo Provincia. La denominamos como la Feria de las Oportunidades, porque realmente, partiendo de estos tres componentes, está al alcance de cualquier persona. Si usted está cesante en empleo, va a tener la oportunidad de encontrar en cualquiera de estas 350 vacantes esa oportunidad laboral. Si tiene un emprendimiento, pero realmente no ha tenido la oportunidad o el impulso económico, a través del programa Fondo Emprender y su Capital Semilla, podría iniciar la ruta emprendedora y en un futuro poder postularse a estas convocatorias y alcanzar este Capital Semilla. Esta primera convocatoria de formación Cesar será desde el 3 de noviembre hasta el 11 del mismo, contando con más de mil cupos. Para poder ser parte de esta convocatoria, pueden hacerlo presencial o virtual en Sofía Plus SENA y les darán cada una de las indicaciones y los cursos disponibles en los diferentes municipios del Cesar. La formación en programas técnicos requiere que usted tenga hasta noveno grado de bachillerato. Para los tecnólogos, sí debe tener ya culminado su bachillerato y la aplicación de sus pruebas ICFIT ya deben estar listas. Esperamos por eso que ustedes se inscriban. Recuerden que va desde el 3 de noviembre hasta el 11 de noviembre y esperamos que la matrícula ya para este proceso se desarrolle el 6 de diciembre para iniciar el proceso de formación en el 2024 en la institución más querida por los colombianos. El Sena Regional del Cesar los invita a que hagan partícipe de esta convocatoria para poder ser uno de los beneficiarios de las vacantes de empleo, formación académica y los diferentes emprendimientos. Con el propósito de brindar un mejor servicio para sus usuarios en la ciudad de Valledupar, la empresa de televisión satelital DirecTV trabaja para mejorar la calidad del mismo en esta capital. Y básicamente lo que estamos presentando es nuestro producto de fibra, un servicio de internet residencial por fibra que llega a todos los clientes de Valledupar dando soluciones de alta velocidad y de muy buen servicio. Mauricio Orozco, director de operaciones de DirecTV Colombia, habló sobre los beneficios que tendrán los vallenatos con el nuevo portafolio que brindarán. Sí, nosotros hoy como DirecTV tenemos una tecnología que está basada en una tecnología de LTE y a partir de la semana pasada prácticamente estamos ofreciendo ya velocidades a través de fibra óptica desde 100 megas hasta 300 megas. DirecTV es líder en conectividad, entretenimiento, producción de contenido. Ahora llegar a los hogares vallenatos con fibra dando soluciones de velocidad y buen servicio. Sí, tenemos una cantidad interesante de usuarios y queremos seguir ampliando nuestro servicio a todos los vallenatos. Los usuarios podrán contar desde 100 hasta 300 megas en sus hogares. Los interesados en adquirir este servicio pueden comunicarse al número celular 310-237-3629, línea directa, para que los ciudadanos puedan hacerse a los planes que ofrece DirecTV en Valledupar. Las apuestas ilícitas siguen recibiendo golpes por parte de las autoridades en la ciudad de Valledupar. En las últimas horas se registraron varios operativos. Nueve presuntos integrantes de dos estructuras delincuenciales dedicadas a la explotación ilícita de juegos de suerte y de azar fueron capturados y judicializados. Los capturados responden a los nombres de Omaira Villero Orozco, Marivet Arzuaga Murgas, Carlos Augusto Mejía Oñate, Arquímedes de la Vocehuane, Carmen Cecilia Rodríguez Murgas, Aristides Huertas Cárdenas, José Joaquín Paez Jiménez, Joaquín Mariano Romero Calvo y Nilba Cantillo Ramírez. Las investigaciones dan cuenta que estarían involucradas en la promoción, distribución y comercialización de rifas cuyos premios se entregaban en efectivo. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el patrimonio que habrían constituido con su actuar ilegal en los departamentos del Cesar y La Guajira, a los cuales le fueron aplicados la medida de extinción de dominio mediante la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Los 12 bienes afectados con medidas cautelares entre inmuebles urbanos y rurales, establecimientos de comercio y vehículos que quedaron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales superan más de 2.276 millones de pesos. Según el ente acusador, estas personas que recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad operaban mediante las dos redes y se encargaban de la promoción, distribución y comercialización de las rifas. Todos los investigados fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía señaló que estas personas que fueron imputadas por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y concierto para delinquir, habrían coordinado estos sorteos y actuaron desconociendo la normatividad que regula los juegos de suertes y azar. Asimismo, señalaron que estos los organizaron sin los permisos que exige la ley. El concurso de mérito para docentes en el municipio de Valledupar están convocando para el próximo martes 7 de noviembre a las 3 de la tarde a un plantón que se desarrollará en la Secretaría Municipal de Educación para exigirle al secretario celeridad en el proceso de audiencia para la escogencia de plazas, ya que a nivel nacional la mayoría de las secretarías han convocado a los participantes a dicha audiencia. Este grupo de docentes quieren que se cumplan los términos establecidos por la Comisión Nacional de Servicio Civil, CNSC. Una información en RTA Noticias, ahora sí hacemos nuestra segunda pausa. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0km. Aplica términos y condiciones. Decidí estudiar Medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales, médicos con un enfoque investigativo, crítico y humanístico. Somos un. Ostalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ostalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ostalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Las informaciones de Farándula en RTA Noticias. Un comentario que se volvió especulación generó controversia y mucha polémica en las redes sociales. Al parecer, Martín Elías Jr. tenía embarazada a una mujer, pero finalmente esto resultó siendo falso. El joven Martín Jr. Díaz, por medio de sus historias de Instagram, subió una ecografía con un mensaje que sorprendió a sus seguidores. A trabajar el doble, se ha dicho, sin planearlo, pero con ganas de verte, hija mía, Dios sabe cómo hace sus cosas. Numeral En Camino. Con la canción de su recordado abuelo, Diomedes Díaz. Para los internautas fue sorprendente la noticia debido a que el hijo de Martín Elías cuenta con 16 años de edad. Lo que muchos no esperaban era que Martín, seguido en los videos, confirmó que se debía a una broma, ya que casi llega diciembre y se asoma el día del inocente. Y para la gente que sepa, si ya había, si ya había. ¡Se la creyeron todita! ¡Está un tuyao, Remo! ¡Está un tuyao! ¡Eso será un mojoncito que hay por ahí! En Miami, Estados Unidos, será lanzado Tamalo, el nuevo álbum del cantante Silvestre Dangón, a las 10 de la noche. Desde hace algún tiempo, el artista vallenato Silvestre Dangón ha venido promocionando su próximo álbum titulado Tamalo, que será lanzado a las 10 de la noche del 2 de noviembre. Bien se sabe que ya muchos internautas cuentan con muchas de las canciones de este tan esperado álbum, pero en horas de la noche podrán escuchar las 15 canciones incluidas en Tamalo. Por otra parte, también podrán aprender cada uno de los sencillos y disfrutarlos al máximo el 9, 10 y 11 de noviembre, junto al intérprete y protagonista de cada una de estas canciones, Silvestre Dangón. Hoy, 2 de noviembre, se festeja el Día de los Santos Difuntos. Nuestra periodista Lili Padilla salió a las calles de Valledupar y nos trajo la siguiente información. Cada 2 de noviembre se celebra en Colombia el Día de los Fieles Difuntos, una fecha que tiene connotación religiosa y que tiene como propósito homenajear y conmemorar, recordar a quienes han partido a su encuentro con Dios. La Iglesia Católica realiza una serie de programación religiosa con el propósito de pedir por quienes han fallecido. Bueno, hoy se celebra este día en conmemoraciones, un día penitencial, un día en el cual hacemos memoria de estos fieles difuntos que han partido a la casa del Padre, que se encuentran hoy y tenemos la plena certeza y que necesitamos orar por ellos para que entren a ese reino celestial del Dios misericordioso, del Dios del amor y necesitan de nuestra intercesión, de nuestras oraciones y por eso ofrecemos el Santo Rosario. Por eso hoy es un día muy especial, muy conmemorativo para ellos, es un día penitente, por eso utilizamos también el Día Morado hoy. Son muchos los habitantes de Valledupar que acostumbran, como de tradición, visitar cada 2 de noviembre a sus seres queridos en los diferentes cementerios, rezándoles el rosario y también llevándoles ofrendas florales. Desde que tengo a mis hijos aquí, hace 14 años, no fallo, soy mi hijo de mi vida, mis hijos, mis dos hijos que tengo. Porque aquí tengo a los dos hijos míos y es mi costumbre siempre, 14 años así, trayéndoles flores y este fue un gran periodista, ese que vio mío, era periodista. Galo, Bravo, Picasso. Sí, sagradamente el 2 de noviembre de todos los años, desde el 76 que murió mi mamá, nos traen cuando estaba pequeño y de ahí yo he seguido con esa costumbre, todos los 2 de noviembre, de venirle a traer flores y orar por ella. Esa es una costumbre, que todos los años, el día 2 de noviembre, saludamos y venimos a visitar aquí a los muertos de uno. Por ejemplo, yo tengo aquí a mi mamá, dos hermanos y tres hermanos, mi mamá y una cuñada. De acuerdo al país y la religión, este día varía en su práctica. Una muestra de ello es la celebración de México, el Día de los Muertos, es una de las festividades más importantes, tradicionales y simbólicas que se remonta a la cultura prehispánica, declarada como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en el año 2003. En esta fecha, se llevan a cabo diferentes prácticas que han ido evolucionando de generación en generación, mostrando de esta forma las expresiones populares de los mexicanos, que según su costumbre en este día, los seres que han partido vuelven por una noche para compartir con los vivos. Con altares, fotografías, colores, calles adornadas con flores, comida, bebida, música, recuerdan y enaltecen la memoria de los que han muerto. En Colombia, las personas se acostumbran a visitar con flores a sus seres amados en los cementerios. Si son las rosas, las rosas son unas flores que significan mucho amor, que son las que más compran las personas, más que todos los enamorados, para regalarle a una dama. Y para el cementerio, muchas veces son las margaritas, el pompón, flores que duren y aguanten el sol. Este es un ramo fúnebre que van a poner en la bovea, me lo pidieron, y contiene chirosas, flores exóticas, ginger, liconia y solidago, follaje verde. Este es consuelo, o sea, para demostrar el cariño que le tenían a la persona fallecida. Las que más llevan son los pompones, las margaritas, blancas, amarillas y lila, color lila. Las coqueticas también son las que más buscan para el día los difuntos. Estas son las coqueticas, esos son los ramitos que uno por lo general siempre busca acá en el parque. Marta Patricia Ruiz, embajadora de México en Colombia, indica que esta tradición con el pasar del tiempo se ha adoptado en el país con una visión católica. Orar por el eterno descanso de quienes han partido del mundo terrenal, son de las misiones de la Iglesia Católica, quienes instan a los fieles creyentes a orar y pedir por sus seres queridos. Desde el cementerio central en la capital del Cesar, para el RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo. La noche de Halloween se prestó para muchas curiosidades a continuación. Liquet Pérez nos tiene una de ellas. La actriz colombiana Alina Lozano se ha visto envuelta en muchas críticas desde que dio a conocer su relación con el joven Jim Velásquez. En esta ocasión vuelven a ser criticados debido al disfraz que usaron para celebrar Halloween. Los intérpretes salieron con sus diferentes fotos en las redes sociales, con una descripción de Halloween en parejas. Jim Velásquez disfrazado de bebé y la reconocida actriz dándole tetero disfrazada de mujer sexy. Esto ha causado críticas entre los internautas, quienes veían a la actriz con mucho respeto, pero para muchos, debido a su pareja, se ha salido de control y no olvidaron dejarles el mensajito. A propósito de disfraz, sigamos viendo lo que dejaron estas redes sociales durante la noche del Halloween. Los hermanos colombianos conocidos como los Denan, quienes se dedican a crear contenido para las redes sociales enseñando las diferentes recetas de la abuela, aprovechando la temporada de Halloween y el Día del Muerto, crearon sus disfraces para conmemorar ese día. En esta ocasión, por medio de disfraces, hicieron homenaje a la película Coco, en especial a Mamá Coco, debido a que en cada uno de sus videos mencionan el truco de la abuela. Puesto a esto, los internautas han reaccionado de manera positiva a este homenaje, recordando los momentos de la entretenida película. Esto con el fin de conmemorar el Día de los Muertos, que se celebra a inicios del mes de noviembre. Asimismo, para los Denan, es hacerle homenaje a todas esas abuelas que ya no están en este mundo. De esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales allí. De manera permanente estamos actualizando todas las noticias de actualidad en Valledupar, El Cesar y nuestro país. Mañana volveremos con más noticias. Buenas noches. 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 Buenas noches.